Tener poder, implica hacer las cosas que antes jamás se te pasaban por la mente Y no es porque solamente yo te lo diga, sino personas que han pertenecido a este círculo Donde hay demasiada fama y dinero de por medio, llegan a confesar lo vacío que se sienten Por ejemplo, Anuel en sus canciones decía que los coches que tenía, ya no le llenaban Y además de tener las mejores mujeres, esto no lo hacía sentir bien Pero la persona que hoy te vengo a mencionar, es la misma que dice ser mazón Además de que en un tiempo habló de lo que pasaría con Estados Unidos Y curiosamente fue lo que sucedió, dándole más credibilidad al círculo que este pertenece Estoy un poco obsesionado con que ha sido enfático con lo del poder adquisitivo Porque me hace sentido como que cabrón, me aburrí de esto Cabrón, cuando te digo el poder adquisitivo es lo siguiente En cada party de estos, pues te topabas con estos, ¿cómo te puedo decir? Con estos, no son scouts, tienen otro nombre Que te dicen, oye, madame, tengo esta carpeta de estas modelos que puedes alquilar Estas escoles para ti Nenas, nene, hacen lo que sea, salen 4 mil dólares, 3 mil dólares, 5 mil dólares Pagaba 2 mil dólares, 3 mil dólares Y era que yo las quería ver chingando No van a chingar conmigo, yo no las voy a tocar, mis panas las van a clavar ustedes ¿Cómo puedes darte cuenta? No lo dijimos nosotros, sino abiertamente este productor Algunos creen que esto es mentira Pero como les decimos Cantantes dicen un poco de verdad en sus canciones Por ejemplo Bad Bunny habló de un tema similar en su canción Otra noche en Miami Donde mencionaba que ya estaba harto de las orgías Entre tantas cosas Pero quiero que analicemos bien lo que dijo este productor Ya que si ves la entrevista te darás cuenta que ponía mucho enfoque al poder que tienes Y una vez teniendo esto Haces cosas que jamás pasaban por tu mente Libremente habló de un lugar donde las personas más ricas van a este sitio Y cumplen sus más oscuros secretos Para los que no saben Red Light es un área de Amsterdam Donde están todas las prostitutas en cristal El distrito Red Light District Ajá Tú ves todas las prostitutas en cristal Tú las escoges Entraste Lo único que cabrón Y se ven bien cabrón Como la película está Underworld Los ojos bien azules Los pelos negros Bien cabrón Te hacen así Muchas se ponen colmillos Y cabrón Te hacen así Ven, entra Lo que pasa es que Te abren la puerta de cristal Tienes que entrar ahí Y te cierran una cortinita Pero estás en una calle Donde está llena de chino De hindúes De árabes De un montón de cosas Entonces ya Aunque ahí no se permiten celulares Porque te dicen bien claro No puedes grabar ahí O sea, te arrestan literal Porque esa es la privacidad de uno Él menciona que en este lugar Él menciona que en este lugar No se permiten teléfonos Por motivo de privacidad Aunque no lo dijo libremente Pero en estos lugares No dudo que no vaya gente Que le guste la carne joven Yo no puedo decir libremente esto Ya que me quiten el video Así que espero que entiendas A qué me refiero Estas personas En busca de saciar Ese cuerpo Ese corazón tan vacío Llegan a probar cosas Que para cualquiera Eso ya no es tener moral En el círculo de la gente poderosa Muchos esconden grandes secretos Debido a que ya probaron Todo lo que querían Ya no encuentran Que los llenen Y por esa razón Es que prueban diversas cosas Que son demasiadas tétricas Ahora podemos entender Y como siempre recalco El caso de Jim Él no estaba tan loco Como muchos piensan Demasiadas personas sueñan Con llegar a este punto de fama Donde hay bastantes cámaras Alfombras rojas Y los tratan muy bien Ya que piensan Que teniendo esta vida Podrán ser felices Pero estos cantantes Que algunos han sido reconocidos Como los más importantes del mundo Afirmaron que tener tantos lujos Los hacían sentir vacíos En el canal Muchas personas comentan Que quieren hacer este pacto O llegar a este sitio Pero con lo que te mencioné Espero que entiendas Que este mundo No es miel sobre hojuelas Ya que puedes cambiar demasiado Ya sea para bien O te pierdas En ese oscuro deseo De sentirte feliz Aun teniendo todo Si te gustaría Que hablemos del tema Donde esta persona Habló que hay un lugar Donde no se permiten teléfonos Por motivos de privacidad Me gustaría Que lo comentaras En la caja de comentarios Y actives la campanita Ya que este tema Si es que lo hablamos Sé que nos podría traer Bastantes problemas Por mi parte es todo Mis redes sociales Están en la descripción Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!